Muchachos, ¿cómo están? Alcancé a abrir el video acá en este trade que monté. Este trade es para pasar una evaluación. Esta sería la quinta evaluación. Es un trade de alto riesgo, literalmente un Go Zero. Estamos apuntando a pasar la evaluación hoy. Es un trade de Big Size, cuatro minis. Entonces, estamos aprovechando que Powell está hablando y, bueno, Powell suele ser muy... Crea mucha volatilidad en el mercado y, por lo que he notado en los últimos días, la volatilidad que él crea es muy positiva. So, yo monté este trade y, bueno, literalmente este es un trade de alto riesgo. Un trade que solo se hace para pasar una evaluación debido a que se puede perder, literalmente, la evaluación. Como lo ven, ni siquiera tengo Stop Loss. So, estoy apuntando a pasar la evaluación. Si nos marca 3 mil acá, digo 53 mil acá, la pasamos. Ahorita mismo está hablando Powell sobre la volatilidad. Es crazy ahora. Vamos a ver qué pasa. Esperemos con paciencia. Aquí, literalmente, este es un trade solo planeado para pasar la evaluación. ¿Ok? No es un trade con una estrategia de consistencia o una estrategia de... No. Es un trade literalmente pensado para pasar la evaluación. Si nos marca 53 mil dólares acá, que es donde yo calculo que nos va a marcar aquí. Cerramos el trade y pasamos... Sería nuestra quinta evaluación. Ayer pasamos la cuarta de una manera mucho más... ¿Cómo lo llamaríamos? Mucho más responsable. Pero este es, literalmente, aprovechándonos del mercado, aprovechándonos de la volatilidad que se crea en un día como hoy. Gracias al señor Powell. Y, bueno, vamos a ver. Esperemos a ver qué pasa. Ya vemos la posición. Estamos 2.500 en verde. Esto nos va a dar aquí, cuando nos marque aquí, 53 mil. La evaluación estaría aprobada. Y, bueno, podemos cerrar este trade y, literalmente, pasamos una quinta cuenta. Entonces, vamos a esperar con paciencia. Todo dependerá de lo que el señor Powell diga. Este target es realista, porque este target ni siquiera me lleva al high of the day de ayer. So, es un target muy realista. Yo aquí en mis otras pantallas tengo los trading views, donde me indica las... Por decir así, la estrategia o la posición del trade. Qué bonito trade. Vamos. Quiero ver si logramos pasarla. Sería tomando ganancias ahí. Obviamente, la cuenta me quedaría muy avanzada para pasar, pero por algún motivo. Voy a esperar a ver si pasa completamente la evaluación. Debido a que yo sé que cuando Powell habla, crea como esa emoción en los mercados. Y suele hacer que los mercados, literalmente, con que vayamos al high of the day, ni siquiera al high of the day de ayer, al alto del día de ayer, al máximo del día de ayer, pasaríamos a esta evaluación. Entonces, eso es un target muy realista. Es un trade muy realista. Ahora, que se dé o no se dé, dependerá ya de la acción del precio. Pero, las probabilidades de darse son muy altas. Ahora, esto maneja un threshold que me persigue, un drawdown que me persigue. Ese es el peligroso. Porque, si le da por corregir demasiado, entonces, ese me podría lastimar. Veamos, veamos, dejemos fluctuar el precio. Necesitamos solo algunos tics más arriba y estaríamos... Está muy chévere, las velas que ha creado son de fuerza. Ok, queda un poquito de venta aquí arriba. No sé si la quieran frenar ahí. El señor Power está hablando. Yo estoy aquí siguiendo lo que dice. Igual, el mercado es autónomo y hará lo que tenga que hacer, ¿verdad? Uno solo tiene que esperar. Ya se montó el trade, ya se hizo el plan. Hay que aceptar el resultado. El resultado va a ser que o pierdo esta evaluación o la paso, vea. Eso son así de fácil. Esa fue mi estrategia, vea. O sea, estoy arriesgando lo que me costó la evaluación, 40 dólares. Y la probabilidad o la meta es pasarla y activarla como un PA account y ajustar entonces 5 cuentas PA que son, o PA, que son las que ya están sumando para facturar. Vamos a ver. Oh, buen movimiento. Oh, bonito, bonito, bonito. Estamos a solo 500 dólares de pasar esta evaluación. Voy a listarme porque quizás cierre este trade manual cuando marque 53 mil. Igual yo tengo ahí la venta. Si toca ese target va a estar en 53 mil seguro. Así que ahora es cuestión de esperar. Ok, muy cerca, muy cerca, muy cerca, muchachos. A 50 dólares, 100 dólares. Vamos, 4 ticks más. Ay, gana, dame, dame, dame ticks. Un tick más, un tick más, un tick más. Epa, y cerramos. Como pueden ver. No. Oh, my God. Me falta, me faltó un dólar. No, bro. Ok, voy a entrar. Déjame ver dónde entro con un, con un, con un. Oh, my God. No puede ser. 52 mil 999. Can you believe this, guys? Can you believe this? No, man. That's so sad. ¿Ah? Ok, no sé si meter otro, pero no quiero que me atrape. Ok, vamos a meter otro y vemos si hace un empujón. No hay, no podemos hacer nada más. Compramos uno. Y cuando nos sumen, lo vendemos a mercado. Tienen que sumarnos muy poquito, porque no necesitamos mucho. Y ahí lo vendemos. Lo vendemos. Ok. Y ahora sí, pasamos esta evaluación. 53 mil 21, muchachos. Quinta evaluación. On the back, my friend. Coronamos la quinta evaluación, muchachos. Buen trabajo. Vamos a activarla. Y ahora voy a hacer trading con el grupo de las, en este momento 19 cuentas, porque esta cuenta la saco del grupo, para hacer el target del día, que es hacer 100 dólares, 150, 200 dólares, con el grupo de las 20 cuentas. Esa es la meta ahorita, ok. Muchachos, gracias por la compañía y seguimos en este lindo proceso de juntar un grupo de 20 cuentas en Apex y hacer el trading diario. ¿Verdad? Gracias. Gracias.